Cuca, yo les decía hoy más temprano que me tocaba llevar el postre. Y un poco dependo de pensar en qué, cómo va a estar el día. Y seguro que muchos de los televidentes no saben si armar la mesa afuera, armarla adentro, capaz que cambiar el menú según el estado del tiempo. Pero como no les puedo dar certeza, yo de esto vine a buscar a especialistas y estoy con Nathalie Bentancor, que es la directora de servicios meteorológicos de Inumet. ¿Cómo estás, Nathalie? Bueno, la pregunta que estamos haciéndonos todos ahora. ¿Cómo va a estar el 24 y el 25? Bueno, el 24 y 25 van a ser jornadas que van a ser inestables. Sobre todo el día 24 va a ser un día nuboso, caluroso, con altas temperaturas y va a haber mucho contenido de humedad. Entonces, en la tarde-noche es probable que por el litoral oeste hayan algunas lluvias y tormentas que van a ser en principio aisladas. O sea, esa es la situación principalmente para lo que es el día 24. Luego, hacia el día 25, en las primeras horas de la madrugada, ya va a entrar un frente frío por el suroeste del país, en donde ahí también se esperan condiciones de inestabilidad, con lluvias y tormentas, que ahí se van a ir desplazando gradualmente hacia el resto de todo el territorio, pero que durante el día 25 las condiciones van a ir mejorando lentamente. ¿Qué sucede con esta inestabilidad? Nosotros lo que sugerimos desde el Instituto es que durante esos días y durante todo el fin de semana, porque la inestabilidad no solamente va a ser el día 24 y 25, sino que también va a ser algo el viernes y algo el día sábado, que estén atentos a las actualizaciones de los pronósticos, a los posibles avisos que se puedan emitir, y bueno, mediante el sitio web y las aplicaciones que tenemos desde Inumet. Claro, porque cuando hablamos de inestabilidad hablamos de que muchas veces los modelos no se ponen de acuerdo y es difícil hasta horas próximas definir algo. Por lo pronto, de certezas es difícil de dar en este momento. Exactamente, sí. Particularmente esta situación es una situación de inestabilidad, en donde, bueno, nosotros los modelos numéricos de predicción son la base para hacer los pronósticos que emitimos. Entonces, cuando hay alguna situación de que, digamos, no hay concordancia en la salida de los modelos numéricos, nosotros lo que hacemos es, mediante la vigilancia meteorológica y mediante las diferentes actualizaciones, vamos actualizando los pronósticos. Por eso es importante estar atento a esas actualizaciones que vamos haciendo, que son cada seis horas en el sitio web y en la aplicación de Inumet, y que en caso de detectar que se está dando algún fenómeno meteorológico, se hace una actualización inmediata de ese pronóstico. Entonces, por eso nosotros sugerimos de que estén atentos a esos servicios que brindamos desde el Instituto. Esto, fin de semana del 24-25 y después estamos los ansiosos, Natalí. Los que queremos saber qué pasa en fin de año, ¿ya se puede hacer algún tipo de medición? Bueno, para lo que es hacia fin de año, aún no tenemos las salidas concretas de estos modelos numéricos de predicción que les comentaban. Hay una tendencia a que en la semana va a mejorar esta situación, o sea, la inestabilidad va a estar principalmente lo que es este próximo fin de semana y hasta el día 25 y luego va mejorando. Aún no tenemos esa salida de los modelos numéricos tan concreta y específica, por eso sugerimos que esa consulta vaya a ser un poquito más hacia el día lunes, que ahí vamos a tener información más específica. Bien, o sea, prepárenos la cazuela o el asado, todo puede pasar. ¿Y qué verano vamos a tener? Porque se habla de que vamos a pasar de estos días de frío a un calor intenso. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo que son las tendencias para el verano que ya están publicadas en el sitio web, lo que indica es que hay alta probabilidad de que lo que es la zona norte, las lluvias estén por encima de lo normal y lo que es en el sur estén dentro de lo normal y que las temperaturas van a estar dentro de lo normal y algo por encima. Esas son las tendencias generales. ¿Qué es lo normal? Porque hoy la normalidad es complicada. Bueno, por ejemplo, si estamos considerando que en todo el trimestre del verano, en la zona norte, las precipitaciones estén en el entorno, en todo el trimestre de los 300 milímetros, es que estén por encima de ese valor. Entonces, además a eso hay que sumarle que en primavera y en verano es las épocas del año en donde más llueve en nuestro país. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. O sea, son periodos en donde las lluvias y las tormentas son normales en nuestra región. A eso le sumamos que estamos ante un evento niño que lo que hace es incrementar esa inestabilidad e incrementar el contenido de humedad que hay en la atmósfera. Entonces, bueno, esperamos por esos fenómenos que las lluvias estén por encima de lo normal, principalmente en lo que es el norte y dentro de lo normal en lo que es en el sur. O sea, podemos tener eventos de lluvias y tormentas durante el verano con esas mejoras temporarias y van a haber días que va a ser calor y van a haber días que, bueno, que va a bajar un poco la temperatura. Ese es el panorama para lo que es el verano. Bien, y hablando de eventos y tormentas, tuvimos uno muy complejo este fin de semana. ¿Se puede volver a repetir? Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que nuestro país está dentro de unas zonas del planeta en donde la formación de tormentas severas sucede. O sea, lo que tuvimos el fin de semana fue una tormenta muy fuerte y puntualmente severa. Entonces, lo que hay que tener presente es que nuestra región es propensa de la formación de ese tipo de fenómenos. Decir hoy que va a volver a ocurrir, eso no se puede hacer, no se puede pronosticar. Por eso sí, es bien importante que cuando hay un pronóstico de tormentas, ya que una tormenta puede generar rachas de viento muy fuerte, caída de granizo, actividad eléctrica y precipitaciones que pueden ser abundantes o copiosas, hay que estar atento al pronóstico. No significa que siempre que haya tormenta vaya a haber una situación de tiempo severo, pero sí, la inestabilidad está, entonces por eso siempre sugerimos que estén atentos a las actualizaciones de los pronósticos, avisos y posibles alertas. Y otro detalle más, o sea, hay algunos fenómenos meteorológicos como los que sucedieron que tienen, digamos, de alta predictabilidad. O sea, que nosotros podemos ver las condiciones en la atmósfera propicias para la formación de esas tormentas fuertes. Por eso ese día, justo particularmente ese fin de semana, la alerta meteorológica se emitió con varias horas de antelación. Hay otras situaciones que no, que son más de la vigilancia y del corto plazo. Entonces, también hay que tener en cuenta eso a la hora de tomar una decisión y de tomar las precauciones del caso y las recomendaciones que brinda el Sistema Nacional de Emergencias ante situaciones de tormentas o de vientos fuertes. Sí, a la población, además de la costumbre de seguir los pronósticos a través de los medios de comunicación, hacerlo y acostumbrar el ojo a seguir los pronósticos de ustedes y, bueno, y estar atentos a las zonas en las que estamos. Gracias, Natalí, un placer y buena Navidad para ti y tu familia. Chicos, nos vamos, tal vez me voy a dar una vueltita por la bicicenda que va a estar inaugurándose hoy, a ver si ya hay algún ciclista que la está estrenando antes de tiempo. Además, Magui, muchísimas gracias por este pequeño panorama que no es muy alentador, ¿no? La verdad que no es muy alentador.